¿Y qué vamos a hacer? ¿A qué vamos a estar a la Nación Unida? O sea, a hacer el coro de los peregrinos. Bueno, de todas maneras, no creemos mucho con el tipo, pero sepan siempre que ellos están pendientes, pendientes y sin hacer nunca. Esta gente se metió, se montó en esa lluvia y fue para allá, 14. Fueron a la embajada americana. ¿Cuánto era la embajada americana? Dijo aquello, 14. Diciendo que tienen que renunciar a su sagrada ciudadanía americana. Que los dominicanos vienen de allá para acá, por la ciudadanía americana. ¿Qué es lo que me molesta a mí cuando yo veo que están muriendo a la bandera americana? Y digo, van a venir con nosotros. Los dominicanos, por mi madre, con nosotros. Lo que deben estar jurando es la ciudadanía puertorriqueña, coño, no, no la americana. Y nosotros, estos tipos se presentan allá para renunciar a la ciudadanía americana. El embajador se cargó. La embajador, la llamada a Washington. Por mi que ellos arrenaucen, y más, más, el forte, que dice, cuando corre y corre, cuando corre y corre, en mi lado. Entonces, un individuo de nombre, Jeffy Farro, que es de la isla de Vigenes, que, la isla de Vigenes, políticamente, yo no sé lo que, ¿tú sabes lo que es que esto es? Sí, yo sé que, yo sé que pertenecen a mí. Pero ellos, ellos pertenecen más todavía. Si hay pertenencia, hay pertenencia. Pues, Jeffy Farro llamó al embajador y le dijo, no se la acepten. La jugada no sabe. Vamos a ver cuál es la clave aquí. Vamos ahora a ir, ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia de renunciar a la ciudadanía americana en Georgia o en Puerto Rico? Hay una diferencia. El ciudadano de Georgia renuncia a la ciudadanía americana. ¿Dónde renuncia? En Venezuela. Y asumen la ciudadanía venezolana. Porque si no asumen la ciudadanía venezolana, es un state-less person. No, no tiene ciudadano. Pero no puede volver para Georgia. ¿Por qué no puede volver para Georgia? Porque Georgia es parte de los Estados Unidos. Y la generación dice que tiene que estar fuera de los Estados Unidos. Bueno, entonces viene y Puerto Rico. el problema es el puertorriqueño va y renuncia en Venezuela y le dicen que quiere adoptar ciudadanía venezolana. Y me dijo, no. La ciudad venezolana es buena para ustedes. Yo tengo una, la puertorriqueña. El tipo se le gane y le dice, no existe jurídicamente, pero está bien. Pero ¿qué pasa? Como el individuo no asume ninguna ciudadanía ciudad venezolana, ¿qué hacen con él? ¿Qué hacemos con él? La ley lo dice. La ley lo dice. Dice, lo devuelven a su sitio de origen. ¿De vuelta a su sitio de origen? En Puerto Rico. Ah, pero ¿Puerto Rico es Estados Unidos? No. Puerto Rico no es parte de los Estados Unidos. Ahí es que entra la imprudencia desde el proceso de la imprudencia de la educación de su lado. Puerto Rico pertenece a los Estados Unidos. Pero no es los Estados Unidos. Y Maribra entró tranquilito con su renuncia. Se estableció en Puerto Rico. Le aceptaron la renuncia que fue el error y la voy a poner el dedo de que le dio Maribra a Pablo Marcaro también le mandaron una carta que ya no era ciudadano americano. ¿Y qué hizo Maribra? Fue a la corte y postuló. Vivió como... Es más, hasta el colesterol le bajó. Pero entonces Juan me dice, pero ahora voy a hacer algo más. Voy a votar en las elecciones del 96 siendo ciudadano Puerto Rico. Eso está cabrón. Eso está cabrón. Confídate. Juan. Pero te dejarán votar en qué. Olvídate. Este es mi país. Puerto Rico es de nosotros, coño, de nosotros. De los puertorriqueños, de los americanos. Ese es el problema de la inferioridad del colonizado. Los colonizados pueden ser puertas para allá afuera. Se sienten inferiores. Se abochornan de ser puertorriqueños. Como Hernández Mayoral y de ese grupo que hayan... ¡Oh! La soberanía, la soberanía. ¡Ay, la soberanía! ¡Libre a sus años! ¡Ay, la libertad! ¡Oh! Se abochornan de ser puertorriqueños. Ese es el problema. Emociona por el presidente de los que yo creía. Por lo de ellos. La elección es el 96. Eso mismo. Gracias. Qué bueno que son muchos. Esto es el mal de lo que yo creía. Estoy entusiasmado. Que la patria se puede salvar por estar aquí. Y un poquito más. Juan Maribras fue y votó. Y Grecia a mí me paga. ¿Saben qué? Que impugnen el voto. Que impugnen el voto. Sí. Dice Juan que era muy amigo de doña Emilia. ¿No sé qué es de Emilia? Es famosa. La americana que está que se prepara el voto para la bandera americana. Yo, yo cuento de Emilia. Emilia no puede fallar. Y es verdad. El voto de Maribras fue impugnado por doña Emilia Ramírez Ferrer. en el tribunal. Ese voto no puede ser validado. Y entonces, ¿qué pasó? Que el juez Ángel Emilia, tribunal competente en Puerto Rico, validó el voto. Validó el voto. y dictó la sentencia que yo leí. La ciudadanía puertorriqueña representa mejor la comunidad política de Puerto Rico que la ciudadanía americana. Usted me puede creer que después de ese tronco de de raciodecidente, de expresión jurídica de Ángel Emilia. se quedó como si no pasara nada. Y los populares, los populares que debieron aprovechar ese momento para decir, es el momento de reivindicar la ciudadanía puertorriqueña. ¿Por qué el puertorriqueño no puede ser ciudadano de su nacionalidad? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que ser inferiores a sus hermanos americanos? ¿Por qué? ¿Qué tiene la ciudadanía americana? La ciudad americana se necesita colonia. ¡E, colonia! Y lo está diciendo José y yo ahora soy unicuola, unicuola, not equal means one is on top of the other. Yo me acuerdo que en la amiga uno al lado del otro. En Santo Domingo ocurrió lo que tenía que ocurrir después de la llamada y decir para le negar la renuncia a los 14 agudianos fueron a notarios públicos en Santo Domingo juraron fíjate que en última instancia pasó lo que yo le he dicho a Monge iba a pasar hasta lo temprano y es que se le iban a negar porque le crearon un problema político demasiado de grande. claro yo me negaba a hacer a acatar la ley inmigración porque la ley inmigración es una ley imperial como todas las leyes que aplican en Puerto Rico que son federales como la ley de cabotaje pero repito lo peor no es la colonia de Puerto Rico eso no es lo peor lo peor son los colonizados los ciudadanos americanos los que arresoran a ciudadanía americana y son nacionales puertorriqueños de Puerto Rico y son nacionales